San Lucas capítulo 22 versículo 44 Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuenta José que en su casa había llegado la ruina. Cada día las cosas iban de mal en peor. Empezó a hacer todos los días la oración de sellamiento, y se acabaron en su hogar las peleas. Llegó la paz. Todos los que no tenían trabajo, consiguieron trabajo. Los electrodomésticos que se dañan con frecuencia, nunca más volvieron a molestar. Gracias al poder de la sangre de Cristo, toda influencia del mal fue expulsada de mi hogar. Ahora asistimos a la parroquia, y estamos comprometidos con la iglesia. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, conviérteme. Señor Jesús, libérame de cualquier resentimiento que lleve mi corazón, y libera a mi familia de cualquier resentimiento contra cualquier persona, contra su familia, con cualquier persona que haya conocido a lo largo de su vida. Libéralos, en el santo nombre de Jesús, y cúbrelos con tu preciosa sangre. Sáname, Señor, y sánalos a ellos de cualquier resentimiento que lleven en contra tuya, por habernos sentido ofendidos con nuestro destino, el cual es tu santa voluntad. En tu santo nombre, cúbrenos con tu preciosa sangre. Señor Jesús, vengo humildemente ante tu cuerpo crucificado y ante el santísimo sacramento. Ahí en esa cruz, donde tú recibiste todas las consecuencias de nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestras debilidades y la muerte. Señor Jesús, en tu santo nombre, y por tu sangre santa, perdónanos. Imploro tu misericordia, y sanes mis llagas de desamor. Sánanos, Señor, por los méritos de tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, bendito seas, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, por este precio tan alto, en que valemos tu sangre poderosa. Gracias, Jesús, por este gran regalo, por tu gran misericordia, por tu gran poder, por tu amor ilimitado. Gracias, Jesús. Te pido, Señor, que por tu sangre preciosa, nos cubras y nos protejas, a nuestras familias, a nuestros hijos. En este día, Señor, seguimos bendiciendo y adorando tu sangre preciosa. Seguimos sumergiéndonos en tu presencia. Seguimos sellándonos con tu poderosa sangre. Seguimos, Señor, bebiendo de tu preciosa sangre, que nos da vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque queremos adorarte, queremos contemplar esas santísimas llagas, donde destila tu sangre preciosa, donde, Señor, es derramada y corre por tu santísimo cuerpo. Queremos abrazarte. Queremos, Señor, consolarte. Queremos, Señor, que nos empapes en tu sangre preciosa, para que, una vez más, este corazón se enternezca ante tu doloroso amor. Se enternezca siempre y esté agradecido que podamos derramar lágrimas de verte tan dolorido. Señor, sabemos, Señor, que tú ya nos sufres cruentemente, pero nos unimos a cada santa misa que se celebra hoy en el mundo, donde se renueva tu santo sacrificio del altar, donde sigues derramando tu sangre preciosa. Gracias, Señor, nos sumergimos en ti, para seguir perteneciéndote a ti, para seguir las obras de la luz, y disipes cualquier tiniebla que se quiera instalar en nuestro corazón. Ayúdanos a no caer en la tentación. Ayúdanos a levantarnos siempre. Ayúdanos a voltear la mirada hacia ti. Ayúdanos, Señor, a nunca sentirnos solos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu santo camino. Y ayúdanos a colaborar contigo en la salvación del mundo. Sangre bendita de Jesús. Sangre preciosa. Ven, Espíritu Santo. Penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí, toda amargura, angustia, sufrimiento interior, desgaste emocional, infelicidad, tristeza, ira, desesperación, envidia, odio y venganza, sentimiento de culpa y de autoacusación, deseo de muerte y fuga de mí mismo, toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo y toda insidia que Él pone en mi mente. Oh bendito Espíritu Santo, quema con tu fuego abrasador todas las tinieblas instaladas dentro de mí, que me consumen e impiden ser feliz. Destruye en mí todas las consecuencias de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, actitudes, decisiones, temperamento, palabras y vicios. Libera, Señor, toda mi descendencia de las herencias del pecado y rebeldía hacia las cosas de Dios que yo mismo les puedo transmitir. Ven, Santo Espíritu, ven, en nombre de Jesús, lávame con la preciosa sangre de Jesús, purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón, destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, orgullo, soberbia y falta de tolerancia, prejuicios e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame, Señor, cúrame, Señor, ten piedad de mí. Ven, Santo Espíritu, hazme resucitar ahora para una nueva vida plena de tu amor, de tu alegría, de tu paz y de tu plenitud. Creo que estás haciendo esto en mí ahora. Asumo por fe tu liberación, tu salvación, en Jesucristo mi Salvador. Bendito seas por siempre y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Te amo y permíteme amarte cada vez más, con un corazón más sano, más libre y mi amor sea cada vez más puro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito. Y por favor, bendito, Gracias. Ahora pasaré a dedicar video los Jueves Eucarísticos dedicados al cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias.